Ya lo bendiga. Obispo. ¿Cómo está? Oscar Treviño de la revista Vertical. Ah, don Oscar, a sus órdenes. ¿Qué opina de las acusaciones que le están haciendo al gobernador y a su familia de apoderarse del dinero de los tamaulipecos? Bueno, mire, es muy importante que siempre se sigan los causes legales que tenemos. En México hemos luchado mucho para tener instituciones, leyes que nos permitan encauzar y cuando hay una acusación buena, pues que se haga la investigación adecuada conforme a derecho. Para que se llegue a un esclarecimiento y se evite cualquier linchamiento que no pudiese tener debidamente bases sólidas, ¿verdad? Para usted, como obispo, el gobernador Cabeza de Vaca es inocente. Bueno, mire, yo creo, y leo como obispo, que lo que tenemos que hacer todos es apoyar a nuestras autoridades, tanto federales como estatales, municipales, transitar siempre con una vía de respeto, evitar toda clase de cosas que no estuviesen conforme a la verdad y actuar siempre de manera institucional conforme al derecho. Creo que eso es muy necesario. Muy bien, por otro lado, el gobernador justamente les aperturó a ustedes para abrir las iglesias con el 25% de personas. Nos acercamos a la celebración de la Virgen de Guadalupe. ¿Cree usted que la gente no atenderá el llamado allá en la iglesia y van a ir, van a rebasar el número a pesar de la pandemia? Bien, fíjese que tuvimos una reunión los obispos, que nuestras diócesis están dentro de Tamaulipas de manera virtual, mejor dicho, de manera digital, y ahora yo precisamente vengo de reunirme con el señor alcalde. ¿Qué es lo que nos preocupa? El bien de todas las familias tamaulipecas y de todas las familias de Matamoros. Y por eso es que a través de un diálogo franco hemos visto oportuno que para favorecer la salud integral, que no solamente es física, sino también emocional y espiritual, se lleven a cabo las celebraciones. Pero, invitando a todos a actuar con muchísimo realismo. Hay una pandemia que puede ser mortal, con mucha responsabilidad, cuidando de nosotros mismos y cuidando de los demás, y siendo solidarios, echándonos la mano unos a otros. Y para esto les pedimos evitar aglomeraciones, acudir de tal manera que se respete el aforo del 25% de la capacidad de cada templo, que se use el cubrebocas, se saniticen los zapatos antes de ingresar a la iglesia, se desinfecten las manos frecuentemente con gel con el cual el 70% y se guarde la sana distancia. Y yo creo que la gente de Matamoros, que hasta ahora ha respondido muy bien, desde que hemos tenido la reapertura de culto con participación de fieles, seguirá actuando con muchísima responsabilidad. ¿A su criterio el número será rebasado de ese 25% o cómo lo considera usted desde el punto de vista del... Bueno, fíjese que hemos previsto que quizá llegue mucha gente, entonces se van a colocar algunas vallas y habrá algunos filtros precisamente para favorecer el orden y evitar que haya aglomeraciones y que esto ponga en riesgo la salud de la gente. Pero pues hemos previsto, ¿verdad?, que quizá haya mucha gente y hay que estar bien preparados para eso. Van a ir los matlachines y ellos convocan a un número de personas en virtud de sus bailes y de sus danzas y de su homenaje a la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo controlar todo ese tipo de situaciones e ir a la, no sé, la Policía Estatal o los tránsitos? Vamos a tener el apoyo, sí vamos a tener el apoyo de las autoridades y además nosotros tenemos los equipos de apoyo que ya desde hace muchos años se organizan para las celebraciones guadalupanas. Y yo creo que si todos hacemos caso de las orientaciones e indicaciones que nos den, vamos a tener fiestas guadalupanas bien bonitas, garantizando la seguridad sanitaria de todos. ¿Qué número de fieles considera que puede ir a, o que es idóneo para la Iglesia de Guadalupe? Bueno, ahorita no tendría yo ese dato exacto. ¿Algunas 5 mil personas? No sabía decirlo a lo mejor, pero no quisiera dar un dato. ¿Algunas mil personas? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, miren, nosotros lo que hemos insistido es que puedan... Porque decimos que la gente no tenemos control y vamos. Sí, hemos insistido que los que gusten pueden participar a través de las redes sociales y de los medios de comunicación se va a transmitir la Santa Misa. Entonces los que deseen pueden quedarse en casa y desde ahí participar. Incluso el Papa ha concedido una urgencia plenaria a los que lo hagan así. Pero si alguien desea ir, hágalo, pero comprometiéndose en el espíritu que la Virgen de Guadalupe nos ha dejado de cuidar de nosotros y cuidar de los demás. Es muy importante recordar que la aparición de 1531 sería un momento donde también había una pandemia. Hubo en aquella época un brote terrible de sarampión y la Virgencita se hizo presente para invitarnos al encuentro con Jesús que siempre nos lleva a actuar con responsabilidad con nosotros y con los demás. Y yo creo que en este sentido el mensaje hay que recibirlo y decir vamos para adelante, pero siempre cuidando de nosotros y cuidando de los demás. ¿Algo que quiera agregar justamente para estas festividades de la Virgen de Guadalupe? Pues que estas celebraciones de la Virgen de Guadalupe nos hagan sentir el amor de Dios. Porque María lo que viene es a llevarnos a Jesús. Y la Virgencita de Guadalupe nos repite lo mismo que pidió San Juan Diego. Construye la Casa de Dios. Y esa Casa de Dios, como dice el Papa Francisco, somos nosotros mismos, es nuestra familia y es nuestra sociedad. Juntos podemos construir algo mejor para todos. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!